¿Qué son las necesidades de los agroalimentarios y los agroalimentarios y los agroalimentarios? Yo creo que fundamentalmente son dos. En primer lugar, dar una respuesta desde el ámbito de las administraciones a las necesidades de nuestro sector agroalimentario y en particular del sector de los regantes, puesto que somos el país de la Unión Europea que tiene la mayor superficie de riego y tenemos por un lado que seguir dando respuesta a estos ciudadanos que habitan en el medio rural y por otro lado hacerlo desde el punto de vista de la responsabilidad medioambiental, social y económica, de tal manera que tenemos que conjugar los intereses de todos para poder desarrollar una política de regadío suficiente, eficaz y respetuosa con el medioambiente.